El día de hoy vamos a continuar con los ejercicios que estábamos haciendo acerca de ecuaciones dimensionales. Ahora vamos a realizar el ejercicio número cuatro que ya nos habíamos quedado en la clase anterior. Entonces vamos a tener acá el ejercicio número cuatro. ¿Qué dice el ejercicio número cuatro? Que yo debo hallar la ecuación dimensional del valor de P. Ya saben que ustedes lo tienen que poner en corchetes, ¿no? Lo ponen en corchetes, la ecuación dimensional de P que es igual a M por B. Que es igual a M por B. Ahora, esa ecuación es la que yo voy a hallar. Pero ustedes, ustedes tienen que saber qué cosa es, cuánto es el valor de M o qué es M y qué es B. M es igual a la masa, ¿ya? Entonces ustedes saben que la masa se va a representar. Acá vamos a poner M va a ser igual a la masa. Y la masa, ustedes saben que se representa con M. Es una ecuación fundamental. Es una dimensión fundamental. Luego tengo que B, que está ahí, va a ser igual a la velocidad. Velocidad. Ahora, la velocidad, ¿a qué es igual? Si ustedes ven su tablita que han puesto, van a ver que es L por T elevado a la menos uno. L por T elevado a la menos uno. Ahora, estos dos valores que están acá, los voy a reemplazar aquí en el valor de P que me están pidiendo. Entonces, P va a ser igual a qué? P va a ser igual a M, que es la masa, que se va a poner con letra mayúscula. Y en ese orden, ojo, tiene que ir, ¿no? Y B va a ser igual a L, que es la longitud por el tiempo elevado a la menos uno. Ven que no hay ninguna dificultad para resolver estos ejercicios. Entonces, la respuesta vendría a ser esta que está acá, ¿no? Esta que está acá vendría a ser la respuesta, ¿ya? El valor de esta ecuación dimensional. Ahora, vamos a resolver el ejercicio número 5. ¿Qué dice el ejercicio número 5? Vamos a calcular B doble. Calcular B doble. ¿Qué es B doble? B doble va a ser igual a... El valor que yo debo hallar es acá R. Es igual a la raíz cuadrada de 2. La raíz cuadrada de 2. ¿Cuánto vale la raíz cuadrada de 2? ¿Qué valor ustedes le tienen que dar? Acá vamos a tener que la raíz cuadrada de 2 son adimensionales y todos los números también son adimensionales. Por lo tanto, voy a tener lo siguiente. Miren, acá me están diciendo que R es igual a que es igual al trabajo. Ya, entonces, si R es igual al trabajo, yo voy a tener lo siguiente. Ojo que la ecuación dimensional del trabajo es M por L al cuadrado por T elevado a la menos 2. Esta es su ecuación dimensional que ya de tabla ustedes lo tienen que saber. Entonces, esto será menos 2. Luego, vamos a ir simplificando. ¿Quiénes se van a ir acá? A ver, acá se va F. Con esta F de acá se van. Raíz de 2 se convierte en 1 porque es adimensional. Y 6, todos los números también se van a representar con 1. ¿Qué me va a quedar? Que R va a ser igual a B doble. ¿Y qué cosa era R? R era el trabajo. Entonces, van a ser iguales. R con B doble va a ser igual a ML al cuadrado T elevado a la menos 2. Este va a ser el ejercicio número 5. De esa manera es como ustedes lo van a desarrollar. ¿Ven? Ejercicio número 6. El ejercicio número 6 me dice lo siguiente. Hallar el valor de K. Ya ustedes le ponen entre paréntesis, ¿ya, chicos? Vamos a hallar el valor de K. ¿A qué sería el valor de K igual? K va a ser igual a M minúscula B al cuadrado sobre F. B elevado al cuadrado sobre F. Ya está. Entonces, vamos a ver qué valores tiene cada uno de estos. O sea, qué ecuación dimensional está representando. M, en este caso, es la masa. M minúscula está representando a lo que es la masa, que está representado con la letra M mayúscula. B está representando a la velocidad. B está representando a la velocidad. La velocidad, ojo, la velocidad tiene su ecuación dimensional. Los que ya están con la tabla ahí a la mano, están viendo que la velocidad es igual a L por T elevado a la menos 1. T elevado a la menos 1. Y ahora tengo el valor de F. F, ¿qué es? F me va a representar la fuerza. La fuerza. Y la fuerza tiene una ecuación dimensional que es M por L por T elevado a la menos 2. Esa es su ecuación dimensional. Y lo único que yo tengo que hacer es reemplazar. Acá este es un denominador. Vamos a ponerle una línea. Ahí está. Ya ustedes también hacen igual. Y vamos a representar el valor de K. K va a ser igual a qué? Masa. Vamos a poner la masa, su ecuación dimensional que es M. La velocidad, como está elevada al cuadrado, yo voy a poner un paréntesis y voy a tener L por T elevado a la menos 1. Ojo que cada uno de esos valores que están dentro del paréntesis tienen que estar elevado, en este caso, al cuadrado. Tienen que estar elevado al cuadrado. Y sobre él, como denominador, vamos a tener que está la fuerza. La fuerza que es igual a L, M, L por T a la menos 2. Entonces, vamos a tener la fuerza que es M por L por T elevado a la menos 2. Ojo que no tiene que haber denominador. Así que todo eso que está ahí tiene que pasar a la parte de arriba. Entonces, vamos a resolver primero esa potenciación. K va a ser igual a... K va a ser igual a M, que es la masa. Ahora, cada uno de estos términos, L debe estar elevado al cuadrado porque su exponente es más 1. 1 por 2 sería 2. Entonces, sería L al cuadrado. Y T, L, menos 1 por 2, que sería elevado a la... Tengo al cuadrado. Ruth María, apaga tu audio, por favor. Acá tengo que estar al cuadrado y este que está elevado a la menos 2. Ahí ya tengo resuelto la parte del numerador. ¿Y esto está sobre quién? Esto está sobre la fuerza que es igual a qué? La fuerza es igual a M por L por T elevado a la menos 2. Acá puedo hacer algunas simplificaciones. Sí. ¿Qué puedo simplificar? Puedo simplificar M, ¿no? M voy a simplificar. ¿Qué más puedo simplificar? T a la menos 2. También se puede simplificar. T a la menos 2 se va con este T a la menos 2. ¿Y qué me está quedando simplemente? Me está quedando que K va a ser igual a L al cuadrado. Y ese L que está en el denominador va a pasar al numerador cambiando de signo. Si está con más 1, entonces va a pasar arriba con menos 1. Como las bases son iguales, los exponentes se van a sumar. En este caso, como el 1 tiene signo negativo, se van a restar. Y solamente me va a quedar L. Porque 2 menos 1 es 1. Y cuando es más 1, ya no se pone el exponente. Solamente queda así de esta forma. Y eso va a ser igual a la ecuación dimensional de K. Ahora vamos a ver, así rapidito, el ejercicio número 7. ¿Qué dice el ejercicio número 7? El ejercicio número 7 dice que yo voy a hallar P, no, voy a poner acá, hallar, hallar, en este caso, P, que va a ser igual a F sobre A. Fuerza sobre Área. Ya, esto es lo que me están pidiendo que yo tengo que resolver. Ahí está. Ahora vamos a ver que su ecuación dimensional de la fuerza, que ya por ahí ya lo habíamos puesto. Lo vamos a poner otra vez. Fuerza va a ser igual a M por L por T elevado a la menos 2. Y esto también lo pueden sacar de su tabla que ya tienen. Y también tengo el valor de A. A, ¿a qué va a ser igual? A es igual al área, el área. Y el área es igual a, el área es igual a L elevado al cuadrado. L elevado al cuadrado. Entonces yo voy a reemplazar estos valores que están acá. Vamos a tener que P va a ser igual a la fuerza. La fuerza que vale M por L por T elevado a la menos 2. Y esto se va a dividir entre el área que es igual a L elevado al cuadrado. L elevado al cuadrado. Entonces vamos a resolver. Acá vamos a tener que subir este L al cuadrado que es del área, subirlo hacia la parte de arriba. Si lo subimos, ¿qué me va a quedar? Que P va a ser igual a M, la masa, L, L por L. Pero ya como es más 2 abajo, arriba va a pasar con menos 2. Menos 2. Y por T elevado a la menos 2 también. Ese T está elevado a la menos 2. Ahora voy a tener que simplificar. T elevado a la menos 2. Acá, bases iguales en el caso de... De L se van a restar. Menos 2 más 1. ¿Qué me va a quedar? ¿Qué me queda? L a la menos 1. T a la menos 2. L a la menos 1. Y acá, T elevado a la menos 2. Este serían los ejercicios que estamos resolviendo en física, ¿no? Nos ha ya ganado el tiempo. Estoy mal con la lápiz. Espero que se esté arreglando lo más pronto posible. Entonces, vamos a tener acá, segundo año, el curso de física. Hemos hecho análisis dimensional. Hasta el ejercicio 7. Hasta el ejercicio 7. Vamos a guardarlo para ver si después lo podemos mandar. Mis, eso lo vamos a copiar y enviar con los otros ejercicios de la semana pasada, ¿verdad? Sí. Sí.